Panamá, luego de ser uno de los países centroamericanos donde se detectaron más casos de COVID, elimina desde este 11 de julio el uso obligatorio de la mascarilla. Así la nación canalera entra en una nueva etapa de convivir con el virus. Su ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, resalta lo que ha sido y vaticina lo que se viene para el futuro. Panamá ha ido evolucionando, ha ido madurando y al final lo que nos toca es aprender a convivir con este virus, donde nos va a tocar posiblemente una vacuna anual, así como pasa con la influenza. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en el transporte público, centros hospitalarios y para los manipuladores de alimentos, mientras que las escuelas tendrán autonomía para decidir si le exigen o no a sus estudiantes. No obstante, Sucre insiste en que su uso también dependerá del autocuidado que cada quien tenga de uno mismo. Ya es una elección de cada uno de nosotros. Tú decides si te pones un suéter o una camisa dependiendo de la ocasión en la que vas a asistir, o te pones un saco o un suéter, o sea, ya es cuestión de cada uno. La Organización Panamericana de la Salud ha reconocido la capacidad para aplicar pruebas y vacunar contra la COVID en Panamá, donde 71 de cada 100 personas tienen esquemas completos y el 79% ha recibido al menos una dosis. Cifras positivas como estas le han permitido al país cambiar su enfoque contra la enfermedad. Creemos que hay los elementos suficientes para ir levantando alguna medida sin perder de vista que, así como se han complicado otros países, Singapur, Israel, Perú, Panamá pudiera volverse a complicar. Sucre resalta que el sistema de salud de Panamá está preparado para enfrentar una nueva contingencia, de igual modo que se cuenta con medicamentos de última generación y que se está coordinando la compra de las vacunas para niños desde los seis meses a los cinco años.